Ya, ya, comenzamos entonces, porque me gusta que levanten las manos. ¡Cincuenta! Ya, tenemos cincuenta acá. ¿Quién más? ¡Cincuenta! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ochenta! ¿Qué te pasa? ¡Tenemos cien! ¿Cuánto? ¡Ciento cincuenta! ¿Cuánto más? ¡A la vuelta! ¡Ciento setenta! ¡A la vuelta! A ver, ¿quién da 200? ¡Doscientos! ¡Cinomale! ¡Cinomale! ¿Quién da 250? A ver... ¡Dos cincuenta! ¡Dos cincuenta! A ver... Ahí está usted, que está grabando. A ver, ahora está. ¡A ver, dos cincuenta! ¿Quién da 250? ¡Cinomale! ¡Ciento setenta! ¡Ciento ochenta, amigo! ¡Ciento ochenta! ¡Ciento ochenta! ¡Ciad, a ver, te dejas! ¡Ciento noventa! ¡Cien! ¡Una vuelta! ¡Cien! ¡Mira, tienes dos buenas razones para comprarlo! ¡No! 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 ¡No me lo entienden! ¡No me lo entienden! ¡Gracias! Ok, a ver 180 a la 1 Cuenta, vuelta Dice 180 a la 1 Amigo ¿Cuánto? Ya te viene levantando la mano ¿190? ¿Sí? ¿190? ¿200? ¿200? ¿200? ¿Estás jugando a mis amigos? ¿200? ¿Alguien a más? ¿210? ¿Alguien a más 210? ¿Nadie? ¿200 a la 1? ¿200 a las 2? ¿200 a las 3? ¡Que venga el feliz Salvador! ¡Oh! ¡Santavocita! ¡Santavocita! ¡Y el que va a estar aquí! ¡Ay! 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 ¡Lánchalo! 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 La primera es el ánimo de Campsai, ¿ok? ¡Lánchalo! ¡Láme te gusta! ¡Láme! Está bien, está bien, ¿ah? ¡Está bien, está bien! ¡A ver, 210! ¿Quién da 210? ¡O se va con 200! ¡Ya! ¡210 alas! ¿Alguien da 220? ¡Vale, vale, vale! ¡210 alas! ¡3! ¡Que suban! ¡Suben! 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 ¿Qué es de lo que se crecieron? ¡Por todo como jugar! ¡Bien! ¡Clarado! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alas alas albeguen te estás subiendo una 220 alas que dices siguiente, ¿cuánto? 230 230 ¿cuánto? 300 230, ¿qué era 230? 2216 ¿ya no? 230 la única y puedes decirle para mí o para él tiene 19 años recibe cumpliditos le gusta mucho el ánimo y sobre todo me gusta hacer cosplay puedo ser tu güey y puedo hacerte unidos ¿me quieres hablar de los güeyes? te escucho también me gusta soy algo tímida hasta que hablar un poco ¿se acuerdan? porque ya se ha estado como se desvanece prometo prometo de reírme de tus chistes aunque no me den risa pero 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 espero pero si tú también prometes reírte de los míos ahí está cuando me como nerviosa me lo tanto de socializar y de ser alegre le gustan mucho las cosas las pasas con mucho texto le gusta hacer cosplay escuchar música mientras cosen así que ya saben ella es chica yo no decir es chica exacto esa la que viste sonita ella es era por la situación de guantes era ella ahora ve que está tranquila listo que tengo por favor a ver dice soy una jube en busca de guantes gustos aficiones me fascina la música electrónica soy madre soltera de 10.000 días vivo campo roja y sueño con ser un elfo algún día listo ¿qué nos vas a presentar el día de hoy mi hijo baile o canto baile uy por favor aquí controles listo a ver comenzamos con su presentación él dice soy una persona muy amigable tengan a los animales el anime y comer el estudio solo amarilla dice estudio arquitectura y me gusta mucho la cosmetología el arte el anime el video como de pc como el bocario el nuevo adicto etc también nos dice soy muy amigable dibujando me gusta el metal sincronico el rock y cantar otros tengo un poco muy poco pues soy algo ruta doy buena suerte si te he hecho una predicción dice un segundo le puse acá dice que ganan al tener una cita conmigo dice a ver que ganan una cita que ganan que ganan que ganan las cita si es igual bajas ocho es chape chau chau no 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 chau 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 es chau 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 ¡Suscríbete al canal!